Sacar fondo como se le dice en la jerga boxística Vamos, arriba los brazos Va, dale, uno, dos, tres, cuatro, cinco, dale, seis, siete, ocho, nueve Sigo meloteando Sigo los brazos arriba Recupero el aire Arriba los brazos arriba Van de cuenta que están con el aire pideando Levanto, levanto, voy hacia adelante, viene hacia atrás, viene adelante, viene hacia atrás Movete, movete Vamos de nuevo, listo Va, uno, dale, dale, dos, tres, cuatro, vamos, vamos, cinco, más rápido, seis, siete, ocho, nueve Vale, arriba sigo meloteando, vamos a la última Última, última Banco, banco, saco aire, saco aire, saco aire, saco fondo Última Listo Velocidad, chicos, la última Banco, banco Va, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Última, diez, dale, uno, dos, tres, cuatro, cinco, dale, dale, seis, siete, ocho, nueve Tiempo Acto con cachito Estiro un poquito las piernas Saco pecho Vamos Estiro un poquito Estiro un poquito Estiro un poquito Estiro un poquito Estiro un poquito